Estamos en la camioneta, me duele desde tres días el oído fatal y pregunto simplemente a Potro si puede bajar la voz. Y me bailaste hasta el amanecer, cuando yo te besé yo te quise llamar. Él empieza a gritar. Es bueno que se pierde. Te acabo de decir que me duele. Me vale un kilo de médico. Un hombre sin pelotas, ¿me entiendes qué es eso? Potro, no puedes respetar a una vieja. ¿Puedes respetar que estoy mal o qué? Exploté porque esta para mí es falta de respeto. No puedo dejar que mis compañeros se peguen. Soy el más sereno, el que más cabeza tienes en el momento. Tengo que hacer un poco aquí de padre. Nunca respetas a las mujeres porque son con las únicas que te puedes meter. Porque con un hombre eres re... ¡Re... Otro es un pinche patán que no respeta a las mujeres, pues obviamente yo salté para defender a Eletra. Por eso te metes con mujeres, güey. Porque no tienes huevos de meterte con los cabrones. Me quito los zapatitos y... No respetas a ninguna vieja. ¡Pam! Quería tirar todo. ¿Cómo te haces llamar caballero, güey, si no tienes nada de caballero, güey? ¡Nada! ¡Nada! Si el pedo es con Eletra, no contigo, cabrona. O sea, ¿para qué te metes? Gata, gata. Gata tanto que siempre estás queriéndome besar, pendejo. ¿Tanto que me quieres besar, güey? Ah, 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 ah. ¿No? Estabas todo el tiempo ahí queriéndome coger. Me voy a aguantar, me voy a aguantar. En un momento ya no me puedo más. Queriéndome coger y te dije que no. Defendí la talía que no se puede llamar a nadie de puta, aunque sea quien sea. ¿Quiere, pero que de puta no? Pero no contigo, pendejo. Ya a vosotros lo quiero muchísimo, pero cuando hay mucho se transforma y se pone muy, muy, muy alterado. ¿Qué me está... Entonces cállate, entonces... ¡Cállate, no, tío! ¡Que esto no le llame de puta, tío! ¡Cállate, si no sabes qué estás chingando! ¿Cómo está molestando a la chica que está comiendo? ¿Está loco o qué? ¡Hombre, de verdad! ¡No le llame a una tía de puta, aunque sea puta! Me derretía de amor, o sea, me encantó que me defendiera. ¡No le llame a este de puta otra vez! ¿Me quieres armar pedo a mí, cabrón? Yo quiero que te llame a ese... ¿Me quieres armar pedo a mí? ¿Me quieres armar pedo a mí? Caballero, no es mala copa, es mala alma. Todos estamos hasta el... Yo estoy bien, tío. Todos. Habla por ti. Estoy hablando por mí, pendejo idiota. Si soy mala copa, pues así se chingan y así me quieren. O sea, me emputa, pero me pone triste. Grabamos esta pelea, yo y tú solo. ¿Quieres? Vamos. De verdad, en este momento yo quería matar a este, ¿sabes? ¡Me permitió a su nada! Le empezó a decir a Igor que le iba a pegar, e Igor le empezó a decir, vale, tú y yo solos. ¡Ay, qué potro que ahí no reaccionó, ¿verdad? Tío, relajaos ya, joder. Otro, ¿o podéis calmar? Este es el compañero de Arantxa, ¿o podéis calmar? No vale la pena, tío, no te pegues. ¿Qué es Igor? Que mañana te vas a arrepentir. Coño, si el cumpleaños de Arantxa le estáis arruinando el cumpleaños. Ante todo, mirad por ella, no seáis egoístas. Perdón, Arantxa, no me puedo hacer como si nada. Tú estás haciendo daño a una persona que es buena, que te quiere, que es tu hermana. ¡Gracias!